La malla contra impacto que protegía la zona recreativa de Alvaro La Faena fue dañada por los vándalos hace más de un año y desde entonces el parque está desprotegido. La situación de que hubo unos jóvenes que se subieron el peso y el falta de mantenimiento a razón de eso se cayó esa malla. Y los transeúntes que cruzan este sendero temen ser alcanzados por algún pelotazo, sin embargo los más afectados han sido los residentes de estas viviendas quienes diariamente reciben el impacto de los balones. Todo esto lo tenía. Total van cuatro vidrios que me ha tocado cambiar. Las rejas, como ustedes pueden apreciar, esta reja parece una cárcel, parece una cárcel porque van cuatro veces que me ha tocado mandarlas a soldar y a ponerle refuerzos. Muy bueno. Y ellos vienen y golpean la casa y golpean aquí esta polisombra que hay aquí y ha sido súper peligroso porque uno pasa, le rompen, por lo menos a mí que he estado afectada, me han roto los huevos, he visto a niños golpeados. Bueno, el niño iba caminando y iba a entrar a la casa, entonces le dieron una patada al balón y del balonazo le pegaron la cabeza y él se fue contra la reja de la puerta y se abrió la cabeza. Por la ausencia de la malla también ha sido imposible tener tranquilidad en horas de la noche. Son las 10, 11 de la noche y están ahí jugando. Y entonces cuando suena el balonazo, el cimbronazo es tremendo. Para evitar que las casas se sigan averiando y que los víveros se sigan rompiendo, los mismos vecinos han instalado estas polisombras para que el impacto no los siga perjudicando. Pero a cada rato la quitan, la dañan, pues por los balonazos se va deteriorando la polisombra, entonces hay que cambiarla cada rato. Al otro día, al otro día de que ya están puestas, ya definitivamente la rompen, no las dejan. Los vecinos afectados esperan no seguir invirtiendo en polisombras, más bien una respuesta positiva a las solicitudes que han hecho al IDRD y a la alcaldía local.